Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de los decíbeles de audio sonoro. Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de audio sonoro. Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de audio sonoro. Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de audio sonoro. Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de audio sonoro. Hoy hemos tenido a imparitos sentidos, el virus ya se ha propagado a través de audio sonoro. En la voz, los hermanos Hidalgo, Miguel y Alan de Jesús. Dirección General, Instrumentos Andinos, José Cortés Ibarra. pickupos... conmics, el virus ya se ha propagado por mí. Justo si. Sub... Oh. Nosotros vamos a ir a decir, ¡ve para ti! ¿Quién busca que lo goces? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Dicen que yo soy una mujer viejo Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, no sé lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que yo soy un vado Que soy borracho y un loco también Pero no sabes ni yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, cada día que nos va a separar Porque eres tú Mi amor, cada día que nos va a separar ¡Vale, chaparrita! ¡Vale! ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! Dicen que yo soy un vado Que soy borracho y un loco también Pero no sabes ni yo a ti te amo Dicen que yo nunca te dejaré ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! Porque eres tú ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! ¡Vale, chaparrita! que también los ASCIS somos de San Judas Sadeo, porque un día de San Judas, hace 28 años, empezó a nos sacar a la artística, así es que, de corazón, ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro, chingada! ¡Viva! Agradecemos profundamente a la organización de los Juegos, también a la señora Chely por invitarnos a este festejo, para los seres, porque ya vemos que chavas fueron por su pejil y por su mezcal, ¡maldito vicio para que se lo pasen bien! ¡Vámonos a los meses! ¡Viva San Pedro, chingada! 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 Música 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 Por ahí viene bailando mi guamá, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón, a Quironga, Quironga A la fiesta de mi patrón, a Quironga, Quironga Por ahí viene bailando mi guamá, en San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guamá, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón, a Quironga, Quironga A la fiesta de mi patrón, a Quironga, Quironga Vamos para los bailadores Baila, baila, loquita, baila A la fiesta de mi patrón, a Quironga Baila, baila, loquita, baila A la fiesta de mi patrón, a Quironga Baila, baila, loquita, baila Aprovecha, querés, a la fiesta de mi patrón, a Quironga A la fiesta de mi patrón, a Quironga Aprovecha, querés, a la fiesta de mi patrón, a Quironga La gente bonita Arriba los altos 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 En San Juan, en San Juan, a la fiesta de mi patrón, va, mi lugar, mi lugar, a la fiesta de mi patrón, va, mi lugar, mi lugar. ¡Muchas gracias! ¡Abre la mano, Vintamina! 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 ¡A su esposa! ¡Abre la mano, Vintamina! ¡Abre la mano, Vintamina! ¡Ale la mano, Vintamina! ¡A Commerce! ¡Alle la mano, Vintamina! Música Me pregunto amor porque la vida de ser así Música 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 Me pregunto amor porque la vida de ser así Música 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 Que amor, que me apoyó Abre el corazón La salvación Que te agradecita Bajada Que no te muero 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos miembros! ¡Gracias! ¡Over propaganda! ¡Gracias! besos me olvidé y me bastaron ¿Qué cosa? Los brazos Ven amor, ven para acá les platicé que me conté eso en sus brazos fui de tanto de que oíme que me aborrezco desde el día de tu traición y que momentos que he deseado hasta que otra vez ¡Cantando! A ver, ¿qué más dice? ¡Cantando! ¡Eso! ¡Cantando, mi amor! ¡Venga! ¡Quiero que... ¡Eso! ¡Cántame, cántame! ¡No me... ¡Ayer me hiciste! ¡No 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 me hiciste! ¡A ver, los hombres, los hombres! ¡Ahora los hombres, venga! ¡Acantemos! ¡A ver, los hombres, venga! ¡Siempre me voy! ¡Una vuelta a los hombres! Y hoy caminado ya no estás, no queda más que comenzar, que ya no puedas comportar, estoy llorando sin olla, porque respiro.